¡Esto! ¡Ahhh! ¡Eis! ¡A las! ¡Este! ¡Y a las! ¡Otos! ¡Trat! ¡Ahhh! ¡Trat! ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! ¡Qué lejos! ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! ¡Qué lejos! ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! ¡Qué gustó! ¡Puena acá a un Junkabay! ¡Qué movimiento que son! ¡Suena Junk! ¿No? Se trata de ser enojado por cambiar nietos Pues no, si yo estoy con el cachillo, estoy muy calmado Pues muy bien, seguimos, seguimos Sereno, seguimos Ah, jodeme, que si vamos con la siguiente cagaida No Pero la siguiente que Dibujico Le voy a dar Una pista, burro, burro Que bien, señor Y le voy a dar otra No cagas Miren Ah, esta es casi No, que no que es Un bonito, guinco Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Pero ahora, señor La cuesta va huyendo Ah, la cuesta No, la cuesta ¿Cómo jure? ¿Cómo jure? ¿Cómo jure? ¿Cuál es la cuesta? Nosotros le vamos a buscar hasta siete Hasta siete ¿Ya? Hasta siete ¿De ahí? Ahora, cuesta bien Si usted ¿Tú nunca çıktı? No me encantan Si states ¿Hagas de ti a decir acá que hay algúnормulo, que es el equipo de siete? ¿Qué tiene que unglaubar a toda la gente hasta que siete? ¿Gabería con багa? Para él, guólust caramba Para él, guástan 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 ¿Qué es eso, señor? ¿Lo calienta con el rayo X? ¿A mí no? ¿A quién es eso? ¿A quién es eso? ¿Vos de los ocho ustedes de cinco? ¿A mí, Jumenán, me marqué el índice? ¿Ya? ¿Usted es verdad? ¡Ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Cuánto me van a contar qué funciona? ¡Sigue, señor! ¿Cuánto yo le dije a uno, bro? ¡No vamos, Jaira! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cabo! ¡Lo logró, brofe! ¡Lo logró! ¡Case! ¡Vamos! 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 El chal se queda congelado. Lo queremos, lo queremos, jajajaja. Lo queremos, señor frescasados. Vamos a comer como toque de coqueología. Es como vamos a lo que le hagan. ¡Vamos allá!